¡Suscríbete al canal! A mí este personalmente es el que más me llamó la atención Entonces vamos a verlo y comentamos ¿Oigan, Fallen Order es difícil de jugar? No, de hecho yo... A ver, yo empecé a jugarlo en normal Yo empecé a jugarlo en normal y como... Yo soy muy manco, ¿vale? Me lo puse en fácil Porque yo quería jugarlo por la historia, ¿vale? Yo quería jugarlo por la historia Entonces yo no... A mí me da igual Que me digáis... ¡Qué pringao! Se pone el juego en fácil Sí, sí Yo he jugado al juego por la historia Porque me interesaba la historia de Cal Kestis Y de lo que estaba pasando Entonces me da igual pasármelo en fácil Sí, tú eres muy bueno Tú juegas muchísimo a videojuegos Eres el puto amo Ok, yo lo juego en fácil y me la pela, ¿sabes? Porque yo juego por enterarme de la historia Que es lo que me gusta Y para disfrutar del juego No para tirarme dos horas con un enemigo ¿Sabes? Al final, pues ya está Entonces... Así, así soy yo Soy un pringao Bueno, me da igual Pero soy un pringao que disfruta de la experiencia Así que... Así es ¡Vamos allá! Y ojo Que con este haré lo mismo, ¿eh? Este lo vamos a jugar en directo Y lo voy a poner en fácil Si queréis verlo en difícil Os vais al canal de un pro gamer Yo voy a jugar al juego Para enterarme de la historia y del lore A mí la dificultad del juego me la pela Yo lo voy a jugar en fácil Y si hay muy fácil Lo pongo en muy fácil O sea, ahí está ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Qué bien se ve Qué bien se ve Ojito cuidado Un Jedi Remind a nuestro amigo aquí De por qué Esca y Esca De ser muertos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso es guapo! El Empire se ha only creado más fuerte Los Dark Trooper ¡Bien! ¡Explode! ¡Como molan esas mecánicas, eh! ¡Como molan esas mecánicas! Ahora que tenemos esto... Madre mía, Calcestis ya está viejo sabroso, ¿eh? Madre mía. Nada, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, la verdad. Este que sale aquí en este tanque de Bacta, por lo que entendemos, debe ser como un... El texto... La frase que dice es... Pero a ver si esa espada le salía en Rebels y eso... Me la pela, es horrible. Si ya sé que salía en Rebels, pero me da igual. Es horrible, no me gusta. No me gusta. Este, por lo que entendemos, dice que está ahí preso, que la Orden Jedi ha caído y que no volverá a estar preso más. O sea, entendemos que estaba ahí preso por la Orden Jedi, la Orden Jedi ya no existe. Parece que Calcestis le libera por, yo que sé, a lo mejor por error. Y a lo mejor estaba ahí en plan encerrado en Stasis o en lo que sea, ¿no? O en lo que sea. Y va a ser, a lo mejor es el villano, vete tú a saber, vete tú a saber. Además dice, me traicionó en quien más confiaba. A lo mejor era un típico Padawan que se pasa al lado oscuro y la lía y su maestro. Además, de hecho, según sale de aquí, a ver, le falta un brazo. Este tío se ha enfrentado a un Jedi, le ha cortado un brazo y le han metido ahí en el tanque de Bacta y ahí se ha quedado. A saber desde hace cuántos años. A saber desde hace cuántos años. Y ahora, pues ha sido liberado, ¿no? Tiene pinta. Bueno, perfecto. Perfecto. Estos cazarrecompensas molan mucho, ¿eh? Estos cazarrecompensas molan mucho, tío. A ver, me mola porque vemos un montón de enemigos. Mira, los Magna Guards estos. Luego aquí tenemos droides KX. Este cazarrecompensas es brutal. La verdad que el diseño está guapo. ¿Vas a poder pilotar la Mantis? Parece que vas a poder pilotar la Mantis, ¿no? Está guapo. Mola, me gusta. Me gusta. Bueno. Igual la puedes pilotar y según la pilotas la revientas, ¿no? Tiene toda la pinta. A tomar por el culo la Mantis. Bueno, ok. Perfecto. Y aquí está... ¿Cómo se llamaba esta? Zera. Zira. Zira. Zira Yunda, ¿no? Zira Yunda. Que es la del Fallen Order 1. Que resulta que es una Jedi y tal. Y se ha montado aquí una nueva base. Y tienen aquí como los archivos del templo Jedi, ¿no? Zire, ¿no? Zire o Zere o Zir. Zir, ¿no? Creo que se pronuncia Zir. ¿Cuánto tiempo ha pasado pasado? Se supone que este es 5 años después del Fallen Order. Esto ocurre a la vez que la serie de Kenobi. ¿Vale? O sea, sé 5 años antes que Andor. O sea, sé 10 años antes de la batalla de Javin. O sea, sé unos 18-20 años antes de Mandalorian. Ese es el contexto, Jokun. Ese es el contexto. 5 años después del Fallen Order. Mismo año que Kenobi. 5 años antes que Andor. 10 años antes de la batalla de Javin. Ahí lo tienes. Yo nunca he jugado nada de Star Wars ni lo he visto. Así que si lo juegas en línea sería genial porque no conozco nada de los personajes. Y siempre, pues, aquí lo jugaremos. Y lo que te digo, no vamos a jugar por lo que es el juego. Que sí, ok. Pero vamos a jugar por la historia. Y vamos a hablar de la historia. Y vamos a hablar del lore. Y vamos a descubrir todo lo que conlleva la historia de Cal Kestis. ¿Vale? A mí es lo que me interesa de los juegos de Star Wars. A mí no me interesa que sea imposible y que sea muy difícil y todo eso. A mí me interesa enterarme de la historia y ver qué hay aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí eso mola porque se han montado como su propio templo Jedi con los archivos. Esto es lo mismo que los archivos de la biblioteca del templo Jedi, ¿no? Bueno, ok. Está guay. Y está aquí esta mujer. Esto es espectacular, gente. Esto de poder coger clones, o sea, Stormtroopers y usarlos como escudo. Esto es increíble. Esto es increíble. Y luego parece que va a haber monturas, ¿no? Tenemos una montura esta, terrestre. Y tenemos montura aérea también. Bueno, monturas o, bueno, pues son bichos que vas a poder usar, ¿no? Me gusta porque parece que hay bastante más libertad de movimiento que en el 1. El 1 me parecía, dentro de la libertad que tenía, me parecía muy lineal. Y no me gustaba mucho. Creo que este es más... Creo que este es más abierto. Parece que es más abierto, ¿no? ¿Puede ser? ¿He ves jugar al Force Unleashed? ¿Algunas ideas las... Sí, sí, sí. De hecho, sí. Es cierto. Hay algunos movimientos y algunos ataques que son del Force Unleashed total. El Force Unleashed, sí, me lo metí por el culo de una manera espectacular. Los tres. El 1, el 2 y el 2 en versión Sith. Me encantaron. Me encantaron. Lo que me ha molado es el ataque lanzando su sabre, como veis. Sí, está guavísimo, la verdad. Y estos... Estos... Estos como... Son como... Este parece como una mezcla de Mandaloriano y Caza Recompensas, ¿sabes? Que mola un huevo. Pero es que este... Este... Este bicho es espectacular. Esto es increíble. Es increíble. Es que... Hostia. Está muy guapo, ¿eh? El diseño de estos Caza Recompensas. Mola un huevo. Y este, fíjate. Es como... No sé. Parece un medio... O sea, no sé. Es como una careta tipo Darth Revan, ¿sabes? Pero con su jetpack y tal. Está guapo. La verdad es que el diseño está guapo. Y va a dar bastante por culo, ¿eh? Parece. Cuidado, ¿eh? Con los dos sables. Mirad como muere el movimiento de sacar el otro sable, tú. Mirad. Gua. Guapísimo. Guapísimo. Y este, un guampa pardo. Un guampa pardo, tú. Siempre habíamos visto los guampas blancos. Pues este es un guampa pardo. Igual que los osos pardos y polares, pues también hay guampas pardos, gente. O a lo mejor... Esto parece que es... Esto es Kashyyyk. A ver. Esto puede ser Kashyyyk. No. Bueno, parecía que había mucho árbol. Pero a lo mejor es un guampa... Wookie. Algo así. No, es un guampa pardo. Un guampa pardo. Bueno, ok. Mola, la verdad. Te voy a meter una hostia. Mira los bikers. Qué guapo. Y los dark troopers. Los droides. Estos son los dark troopers droides de... De... De Almirante Throne. Es el que usaba el Almirante Throne para sus... Para sus entrenamientos. Este guampa ya existía. Es un guiño de otro juego de Star Wars llamado... ¿En el Shadows of the Empire salían los guampas? ¿Pardos? A ver. Guampa de acantilado. A ver. Guampa de acantilado no sale. A ver. Shadow of the Empire. Yo, hombre, yo al Shadow of the Empire he jugado. Pero no lo recuerdo. Guampa. A ver. Claro, es que... Reconócelo tú aquí eso. Es que el Shadow of the Empire es un juego... O sea, está guapísimo, pero... Pero es... Edurillo, eh. Edurillo. Edurillo, la verdad. Esto parece Minecraft, tú. Hostia. El Shadow of the Empire es un juegazo, eh. Es un juegazo. Lo que pasa es que, claro, esto ha envejecido de una manera espectacular. Madre mía. Pero no lo recordaba, ¿ves? Wampas normales, sí. Pero el Wampa... Mira, Jungle Wampa. Jungle Wampa. Puede ser este, ¿no? Puede ser este. A ver. Jedi Lore Keeper. Wampa. ¿Cómo? Jungle Wampa. A ver, a ver, a ver. A lo mejor es este. Y el Terrible... Vale. Puede ser algo así, ¿no? Puede ser algo así. Bueno. Bueno. Está guay. Bueno, lo de los Dark Troopers me mola, mazo. La verdad. Guapísimo. Bueno, bueno. Las mecánicas de combate parecen muy buenas, eh. Las mecánicas de combate parecen muy buenas. Y este coleguita que te vas a echar, ¿qué pasa? Este coleguita que te vas a echar con el que puedes hacer estas cosas. Estas filigranillas de colaborar y tal. Está guapo, eh. Wampa. Está guapo. Buah, hay un montón de bichos y tal. Muy guapo ese movimiento, tío. Mira. Buah, chaval. Mira Calquestis, eh. Te embaraza con la mirada. O sea, yo ahora mismo estoy esperando gemelos ya. Fíjate qué fucker, tú. Fíjate qué fucker, eh. Buah. Joder. Hostias. Hostias, tío. Está... Está el Calquestis sabroso, sabroso, tú. Con su barbita y tal. Buah. Esto... ¿Habéis visto este movimiento? ¿Habéis visto este movimiento? Es increíble. Bumba. Hasta luego. Guapísimo. Y mira, este parece ser... Estamos analizando el lore, que a mí es lo que me interesa. Este que es el que hace recompensas de antes, parece que es el que trabajará para este. Y este parece un Jedi. Esto que lleva solo unas túnicas Jedi, además son tipo High Republic. ¿No? Son de las mismas túnicas que hemos visto antes, ¿no? High Republic. Jedi. Es que son muy de este palo, ¿no? Es muy de este palo. Este es el mismo que estaba en el tanque. ¿Sí? ¿Le falta el brazo? Puede ser que sea el del... Es el del tanque, ¿no? Vale. Y va a trabajar para él. O sea, que el del tanque lleva encerrado en el tanque desde la Alta República. Cuidado, ¿eh? ¿No? El del tanque... Lleva encerrado en el tanque desde la Alta República, ¿no? Porque, o sea, la túnica esta es muy de la High Republic. O sea, es que es muy identificativa. Hmm. Podría haber conexiones hasta con... Podría haber conexiones hasta con The Acolyte. Aquí, ¿eh? O con High Republic también, pero... Cuidado, ¿eh? Mola. Claro, Jedi en conserva. Lo tienen ahí en formol a saber desde hace cuánto. Además tiene pinta, por la instalación que hemos visto aquí... Tiene pinta de que es la típica instalación que se abandonó y se olvidaron de ella. Y ahí le tenían metido a saber desde hace cuánto, ¿sabes? Este movimiento es espectacular, ¿eh? Lo de ir a cámara rápida... Ya he leído por ahí que es Revan. Hostias. Revan. Bueno, por soñar. Por soñar, pero hombre, pero Revan es bastante más antiguo, ¿no? Que... Que la... Que de la High Republic. Pero bueno. Bueno, soñemos. Soñemos. Bueno. Soñemos. Soñemos. Eh... Pues... Este movimiento de ir a toda polla, en plan flash, ¿qué pasa? De repente eres flash. Está guapísimo, ¿eh? ¿Y esto? Bueno, bueno, bueno. Lo de hacer de escudo los sables... Increíble. Un momento Spiderman aquí, guapísimo. Vale. Y el momento de la espada tipo Kylo. Que sí, que salió en Revan y todo lo que quieras. Mira, mira qué cara pone. No le gusta ni a él. Si es que ni a él le gusta. Mira qué cara pone. Mira la cara. Es que no le gusta ni a él. Él dice... ¿Por qué es esta mierda? No le gusta. Pero bueno. Se ve muy bien, ¿eh? Las mecánicas de combate y todo eso se ve muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Muy guapo. Muy guapo. Ojalá algún día podamos ver a Cameron Moran interpretando una acción real alguna. Hombre. Hombre. Yo espero que sí, ¿no? Espero que sí. De hecho... La... Mira. La presentación del juego la hizo él. Y salió... Espérate. Vamos a poner... La presentación del juego ayer... ¿Ayer? ¿Ayer? Sí, fue ayer, ¿no? La hizo él. Y salió él hablando. Y digamos que lo dejó medio caer, ¿eh? Lo dejó medio caer en plan de... Nos vamos a ver en más productos. Cameron Moran... Sí, es el de Gotham. Sí. Es el que hacía de Jerome. Sí. Del Joker este medio raro. Sí, sí. Es el mismo. Es el mismo. ¡Ole! ¡Ole! Mira, hace más especialidad. ¡Oh, hay que se liberar! ¡Verdad! y decir que este es uno de los mejores juegos de Star Wars de todo el tiempo. Y eso está diciendo algo. Sí, no tengo duda de que te sientas de la misma manera cuando lo juegas. Y tengo que decir que estoy muy feliz de ser parte de este proyecto increíble. Y es realmente algo extraordinario. Así que, nos vemos todos en una galaxia muy, muy, muy distinta. El 17 de marzo. Y hasta luego, que la Forza esté con vosotros. Lo estamos pidiendo mucho tiempo. Y no sé. O sea, te puede cuadrar en segunda temporada de Kenobi. Te puede cuadrar en segunda temporada de Andor. Te puede cuadrar en Bad Batch. O sea, aunque no sea en Life Action... Bueno... Ojo, meter a Cal Kestis en Bad Batch también estaría guapo, eh. Vamos a pedir... Bueno, por pedir que no quede. A ver, me molaría verlo en Life Action, lógicamente, ¿no? Quizás para... Quizás para Mandalorian habría que caracterizarle un poquito más mayor. Porque recordemos que... Tendrían que envejecerle unos 20 años más. Aproximadamente. Para que saliese en Mandalorian. O en las... O en las... Para la serie de Ahsoka, pues lo mismo. A no ser que lo hagan en flashbacks. A no ser que lo hagan en flashbacks. O Ahsoka se meta en el mundo entre mundos y vaya a un punto del pasado, ¿vale? Porque igual, Ahsoka... Entendemos que la serie, lo que es la historia principal de Ahsoka, se desarrolla a la par. Que va en paralelo con Mandalorian, ¿no? Creo. Otra cosa es que tengamos flashbacks y tengamos... Eh... Tal. Pero... No sé. O incluso... Molaría mucho. Y en el contexto de... En el contexto de... De la serie esta de... De Skeleton Crew. En el contexto de Skeleton Crew también lo podrías sacar. O sea, en realidad lo puedes sacar en cualquier lado. Lo único que le envejezcas un poquito más, un poquito menos. ¿Sabes? Porque la historia de Calquestis la puedes meter en Kenobi, en Andor, en Mandalorian, en Ahsoka, en Skeleton Crew... Lo puedes meter en muchos sitios. Lo envejeces un poquito más, un poquito menos, dependiendo de donde lo metas. Pero sí, creo que lo pueden meter y deberían. Deberían. Lo del mundo entre mundos te tiene muy cachondo, ¿no? Sí, hombre. Por supuesto. Por supuesto. Ojalá que pase, pero no sabemos. Hombre, a mí es que cuando sacaron el logo de la serie de Ahsoka y todo era... El logo de Ahsoka era el logo del mundo entre mundos. Yo dije, coño... O sea, por favor... Hazlo. Entonces, bueno, ya veremos hasta qué punto el mundo entre mundos lo utilizan y tal. Pero bueno. Pero bueno. Pues nada, muy bien, ¿eh? Muy bien el trailer del Survivor. Tengo unas ganas espectaculares de jugarlo. Así que... Maravilla. Fal áreas. Pasajos. H insurance. Pretty option. Pasajos. Sojas. Tengo un. Tengo dos telófonos. La mesa de quatreimportant.